Otra utilidad que tenemos en el modelo de contabilidad de la 3Factura GO es la consulta del mayor de una cuenta. Hemos visto cuando creamos nuestro plan de cuentas y creamos alguna cuenta de ingresos. Hemos visto esta venta de software como desde aquí ya podríamos pinchar en el mayor y accederíamos al mayor de esta cuenta o desde dentro aparte de saldos mensuales tendríamos la consulta del mayor. Bueno pues podríamos ir desde aquí directamente o por verlo dentro de donde está ubicado en la aplicación sería en contabilidad consultas mayor de una cuenta. La única diferencia es que si bien lo hubiésemos hecho desde la propia cuenta aquí ya me vendría prefiltrado para esa cuenta y ahora tengo que buscarla de dos maneras. Pues si es una de un cliente buscando por su código, fijaos como me va a medida que voy teclando descartando opciones o por la descripción de la cuenta que en este caso es el nombre del cliente o el nombre del banco, etc. Depende del tipo de cuenta. Bien, filtro de fechas, el extracto de qué fechas lo quiero, puedo pinchar yo en el desde y en el hasta e indicar yo un periodo concreto que yo pretenda o recordar estos filtros automáticos de fechas más automatizadas, como mes de marzo, mes que sea, y lo daré para marzo. Le daríamos ya a buscar y también tenemos aquí la opción o no de ocultar o como punto de partida mostrar el saldo inicial o no. Si yo no muestro el saldo inicial de punto de partida y hago el extracto, pues solo tiene en cuenta los movimientos de ese periodo. Y si añado saldo inicial, pues al tenerlo como punto de partida, saldo inicial afectará también al final. Bien, una vez tenemos este resultado, podríamos continuar acotándolo, ¿vale? Pues por diferentes filtros como importe máximo, un documento en concreto, un número de asiento en concreto, un importe máximo, un importe mínimo, ¿vale? Si voy al mínimo 100 euros y buscamos, ¿vale? Todos los, me pone todos los movimientos que se corresponden con esa circunstancia. Tenemos una opción para este resultado, este extracto que nos ha quedado, exportar a Excel. Y lo veríamos, pues ya trabajaríamos con él desde el Excel, ¿vale? Y también tenemos una actividad interesante que sería el punteo, ¿vale? En el punteo, fijaos, cuando yo pincho en esta opción, me habilita una nueva columna y me muestra lo que está punteado, lo que no. Puedo trabajar sobre la columna con doble clic o, fijaos, cuando pincho una y otra, tengo aquí arriba las opciones, ¿vale? Obviamente, si está punteada, eliminar punteo y si no lo está, puntear. Y si no, insisto con doble clic, lo mismo. Pues iríamos, pues eso, punteando facturas, marcándolas y relacionado con esto, tenemos aquí un filtro al lado de las alturas de punteo, en el cual yo puedo descartar o solo ver, etcétera. O sea, me refiero, si yo quiero seguir punteando lo demás, lo cómodo es, oye, quiero ver los no punteados, el resto están punteados, pues quiero descartarlos para tener aquí una vista más cómoda, más clara de lo que me queda por puntear para seguir revisando. Al revés, si quiero repasar lo punteado, pues marcamos esto. ¿Vale? Y todos sería la propuesta inicial en la cual veo todos, punteados, no punteados. Bien, y desde aquí tenemos también dos accesos, como pueden ser el vero origen, que me llevaría al documento, pues a la factura 14 en este caso. Me abriría esa factura que originó el apunte correspondiente, pues es esta factura número 14 de la serie 2018. Y también me llevaría a editar. Lo que pasa es que editar, al venir de esa factura, pues no voy a poder editar. Vale, ya no sea un asiento manual ni nada, tendríamos que modificar la factura. Yo no puedo modificar esto ahora mismo. ¿Vale? Como mucho, aparte de consultar el apunte, en anotaciones, pues vale, podría anotar algo. Vale, pero sobre el apunte ya no podría hacer más. ¿Vale? Entonces, hombre, puede editarlo o no, sí que me vale como acceso directo al apunte y edición, en caso de ser posible. Y también ver el origen, ver la factura que originó ese apunte en este caso, porque es un apunte que viene de una factura que no es un apunte manual ni nada parecido. Bien, pues de esta manera hemos visto las opciones que tenemos de trabajar con el mayor de una cuenta.